este es uno de los trucos que más me ha funcionado en cuanto a venta se trata y voy a poner el ejemplo de la venta de un sofá la idea cuál es para conseguir desviar la atención de nuestro interlocutor la idea es muy sencilla cuando uno está intentando comprar una cosa y esto sirve tanto en on como en offline está pensando en binario o lo compra o no lo compra está pensando en sí o no un cero un uno el truco que funciona tanto y se usa además tanto online como offline no es otro que el desviar la atención y dar por hecho que es un sí como se usa bueno pues si hemos usado el ejemplo del sofá pues en estos momentos lo que nosotros podremos plantear al usuario y esto insisto que es tanto on como off de hecho el on no existe es una adaptación del marketing es una es un es un entorno on más que nada cómo funcionaría bueno pues si quitamos de la cabeza la idea a nuestro a la gente que nos veo con la cual estamos interlocutando si le quitamos de la idea de la cabeza de que es un sí o no para cambiarla en un en otro tipo de elección por ejemplo en el caso del sofá dejamos que la elección por parte de nuestro potencial comprador sea sí o no y a partir de ahora le hacemos el cambio y le decimos prefieres el sofá de este color o de este color automáticamente las personas ya están pensando en estas dos cosas cuál de estos dos tiene que elegir dando por hecho que la compra se produce esta es una vieja técnica que se usa en el one to one en la venta uno a uno pero que también se está usando me he fijado mucho en la venta en ecommerce y en todo lo que es persuadir al consumidor espero que esta técnica te haya servido si te ha gustado dale me gusta comparte o suscríbete al canal de plan de enfoque punto es mi nombre es juanjo mengual ha sido un placer nos vemos en el próximo tip o hablando de tendencias o en general de marketing hasta luego un saludo y y y y y Gracias por ver el video